¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. ¿Micomunidad.com? ¿Puede una persona nacer con el género equivocado? Vivimos en un mundo confundido y caído, y esa confusión se extiende por todas partes, de modo que incluso las preguntas más básicas, como qué género soy, resultar difícil para algunas personas responder. Algunas personas afirman que nacieron con el género equivocado, o al menos en el cuerpo equivocado. Un hombre puede creer que es mujer, pero su alma está atascada en un cuerpo masculino. Tales afirmaciones reciben el apoyo de otros que abogan por una sociedad neutral en cuanto al género. Pero aquellos que ven las distinciones de género como nada más que etiquetas arbitrarias o una caja que hay que romper están rechazando activamente el diseño de Dios en la creación. Fundamental para nuestra comprensión de la sexualidad humana es que Dios creó dos, y sólo dos, géneros. Actualmente, al mundo le gusta considerar que el género, basado en una construcción social, no tiene nada que ver con el sexo, basado en lo físico, pero la Biblia no hace tales distinciones. La Biblia corta la confusión del mundo simplemente. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27. Toda la especulación moderna sobre múltiples géneros, o incluso un continuo de género con géneros ilimitados, no es bíblica. Un individuo puede afirmar ser transgénero o género fluido, pero eso no anula el diseño y el propósito de Dios al crearlo. Los niños que crecen en este mundo confuso son bombardeados con mensajes de confusión. A los niños pequeños se les dice que no tienen por qué ser niños. A las niñas se les dice que tal vez no sean niñas. Cualquier cosa que sientan que son es lo que son, niño, niña o una mezcla de los dos. El mundo les dice que no importa. La confusión y la ambigüedad se ven reforzadas de muchas maneras. Días de género neutral en la escuela, la prohibición de términos como niños y niñas en las aulas, la proliferación de baños unisex, planes de estudios que promueven el matrimonio homosexual, etc. No es de extrañar que algunas personas crecen luchando con su identidad sexual. Pero nuestro Señor advirtió contra el error de desviar a los niños. Dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Más da y de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas capítulo 17 versículos 1 y 2. Algunas personas hoy en día afirman que se han sentido del sexo opuesto desde que eran niños. ¿Pero cómo se puede saber eso? ¿Con qué comparan sus sentimientos? Lo único que saben es cómo se siente la gente y, para cada persona, lo que siente es normal. Cualquier comparación con los sentimientos de otras personas sería solo una suposición. Algunas personas pueden convencerse de que se sintieron como del sexo opuesto en algún momento de sus vidas, pero realmente no tienen una comparación básica. Con suficiente condicionamiento, cualquiera de nosotros puede estar convencido de que nos identificamos más con el sexo opuesto. Con demasiada frecuencia, ciertos individuos son etiquetados como de género cruzado debido a diferencias naturales en sus gestos y respuestas, y esos individuos repintan el concepto en su comprensión de su infancia. Pero esta reinvención de la propia infancia es diferente de desear ser de otro género. Una persona puede desear ser del otro género por muchas razones, pero eso no significa que internamente sea así. Un padre puede inculcar ese deseo en un niño, o un niño puede observar los beneficios que disfruta el otro género y desearlos. El niño también puede desear medir dos metros, pero eso no cambia la realidad. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer y pronunció que su creación era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1 versículo 27, versículo 31. El plan de Dios era perfecto, pero, como ocurre con todo en la esfera de la humanidad, la perfección fue corrompida por el pecado. El pecado impactó negativamente a toda la creación, dañando no sólo la relación de la humanidad con Dios sino también entre sí y con el resto del orden creado. Nuestro mundo está caído y los efectos del pecado lo impregnan todo. Las enfermedades, los defectos de nacimiento, los desastres naturales, los actos pecaminosos y los resultados negativos de los pecados de otros y nuestros pecados se remontan a la caída. A veces, estos efectos negativos se presentan en forma de anomalías que ocurren naturalmente. Otras veces se remontan más directamente a pecados específicos. Podría ocurrir a veces una anomalía de género, física o mentalmente. Reconocemos que una persona puede nacer con una combinación de órganos masculinos y femeninos, aunque el verdadero sexo biológico puede determinarse mediante pruebas médicas. Esto lo sabemos, que estamos involucrados en una batalla espiritual por nuestras almas. El mundo busca conformarnos a su molde, por eso debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Satanás intenta engañarnos y nos insta a cuestionar el plan de Dios. Una de las estratagemas del diablo es hacernos insatisfechos con la forma en que Dios nos hizo. A algunos les susurra, eres gordo y feo. Para otros, eres estúpido y torpe. Y a otros más, pareces un niño, pero eres una niña. En cada caso, el mensaje subyacente es el mismo, Dios se equivocó contigo. También sabemos esto, que toda la creación gime pidiendo liberación de la maldición y el daño del pecado. Romanos capítulo 8 versículos 20 al 22. La ruina causada por el pecado se aborda mediante la redención de Cristo. A través de la salvación, Jesucristo nos concede el perdón de los pecados, revierte el efecto de nuestras malas decisiones y compensa nuestro quebrantamiento. Cada uno de nosotros enfrenta un conjunto diferente de batallas. Sin embargo, Cristo nos encamina por el camino de la victoria. Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La cruz es clave. Jesús fue pionero en nuestra fe y él la perfeccionará. Su victoria será la nuestra también. Algunos pueden luchar contra la tentación heterosexual, la avaricia, el orgullo, la ira o cualquier número de pecados. Alguien más puede luchar contra la confusión de género. Independientemente de la batalla contra el pecado y las mentiras del diablo, la pregunta que debemos responder es, ¿son Cristo y su obra redentora suficientes para nuestras batallas? Jesús afirma ser suficiente para cualquiera de nuestras batallas y desea santificarnos a través de su palabra de verdad. Juan capítulo 17 versículo 17. Como hijos de Dios, debemos estar contentos en esta vida. Filipenses capítulo 4 versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10. Nos damos cuenta de que todos tenemos limitaciones físicas, mentales, emocionales y espirituales. Pero a través de Cristo esas limitaciones no interferirán con el plan que Dios tiene para que lo honremos y le sirvamos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12 versículo 32. Si una persona siente que ha nacido con el género equivocado, la respuesta no es la cirugía de reasignación de género, la terapia hormonal, el travestismo, etc. Esas son simplemente formas mundanas de aceptar las mentiras del diablo. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 6. Y Dios no comete errores. Quien siente que nació en el cuerpo equivocado necesita, ante todo, experimentar el poder transformador de Cristo. Cuando llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, escapamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.